Producción agroecológica y su aporte a la conservación de la biodiversidad. Esta es la Granja Cielo Verde, un proyecto desarrollado implementando los principios básicos de la agroecología. Aquí, la producción agrícola forma parte de un ecosistema silvestre, logrando una agricultura productiva y sostenible, contribuyendo de manera significativa a la conservación de la biodiversidad. La agroecología es una ciencia que se encarga de enfocar la producción agrícola desde un enfoque agronómico, ecológico y socioeconómico también. Obviamente no podemos dejar de lado que la agricultura es una actividad económica. Aquí normalmente producimos más de 60 especies entre cereales, leguminosas, tubérculos y algunos frutales de clima frío. Y pues predominantemente pues cultivos de ciclo corto, pues acelga, espinaca, muchas variedades de lechuga, granos. Tenemos los cubios, las habas, que son pues digamos lo que más recuerda a la gente desde la gastronomía hoyacense por el cocido. Y pues también otras especies, estamos propagando granos andinos. En la producción de hortalizas se maneja la diversidad y la interacción entre varias especies. Ustedes se dan cuenta que aquí yo no tengo digamos líneas de una sola especie, sino que tengo varios cultivos intercalados. Entonces tengo la cebolla y las hojas de mostaza, tengo brócoli y coliflor, tengo especies de lechugas, tengo rábanos con lechugas, tengo cebollas con lechugas. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la agroecología lo que trata de hacer es ver la producción agrícola como parte de un ecosistema. Nosotros no podemos ser, digamos que no entender que la agricultura tiene que ver todo el sistema como lo podríamos encontrar en un ecosistema silvestre. Entonces yo aquí no puedo pretender tener un suelo completamente descubierto con una sola especie, que eso es lo que va a hacer que se me desarrolle muy fácilmente una plaga o una enfermedad. Entonces, aquí lo que hacemos es cultivos intercalados, también aplicamos a veces otro tipo de insumos como acerrines o cualquier cosa que yo pueda utilizar como mulch para mantener la integridad del suelo. Entonces, propender por la humedad, porque el suelo esté rico en microorganismos, porque el suelo no es simplemente una materia inerte donde yo pongo una semilla o una plantulita, sino que el suelo es un ente mucho más variado y es una cosa que depende mucho de la vida que me puedan suministrar los microorganismos o la pequeña fauna que yo pueda encontrar, entonces lombrices, pequeños insectos, que me encargan de dar esas condiciones ideales para que yo le pueda ofrecer a la gente un alimento completamente inocuo. Yo normalmente, ¿qué hago? Siembro una especie que tenga una raíz no muy profunda como la lechuga, al lado de una especie que tenga una raíz profunda como lo puede ser una cebolla, un rábano o una remolacha. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es hacer muy óptimo el espacio. Si ustedes se dan cuenta, aquí esto es un área muy pequeña, pero digamos que este es el área donde yo saco todos los alimentos que la gente me pide a mí. Entonces, también la idea de la agroecología es demostrarle a la gente que yo no tengo que ser, digamos, un terrateniente para poder dedicarme a la agricultura, sino que puedo contar con un área muy pequeña, pero hacer un uso muy eficiente de esa pequeña área para producir la mayor cantidad de alimentos y sobre todo la inocuidad. Aquí donde nos encontramos es en la zona donde está el maíz. Entonces, aquí lo que les quiero mostrar es ver cómo, digamos, la agroecología como ciencia, a pesar de que es algo nuevo, no es algo que genere conocimiento también muy nuevo, sino que lo que está haciendo es hacer, es recopilar trabajos ancestrales y conocimientos que vienen desde muchos años atrás. Aquí tenemos no solo una sola variedad de maíz, sino que tenemos múltiples variedades, entonces además de pronto el amarillo y el blanco, también hemos tratado de propagar variedades nativas, entonces maíces rojos, morados, negros, porque uno de los principios de la agroecología es la variabilidad. Aquí lo que tenemos es como la asociación típica de maíz, frijolava y calabaza. Entonces aquí lo que estamos haciendo también es optimizar mucho el recurso del área sembrada para producir varias especies y aquí lo que estamos haciendo sí es ver esas interacciones entre los cultivos. Para ser digamos un poco más técnicos, pues esto sí es una asociación de cultivos, porque aquí yo tengo dos plantas sembradas en el mismo espacio al mismo tiempo, entonces como yo les decía, la caña me provee el soporte para esta planta y esta planta será una leguminosa, en sus raíces lo que encontramos son un género de bacterias que se llaman rhizobium, que ellas toman el nitrógeno atmosférico y lo fijan en el suelo. Al yo tener un suelo más rico en nitrógeno, pues es lo que permite también el mejor crecimiento del maíz. El maíz, como todos sabemos, le suministra el soporte a las especies leguminosas, básicamente al frijol, y lo que son el frijol y el haba, pues lo que hacen es fijar nitrógeno, que es el que me utilizan los cultivos como el maíz y la calabaza. Y la calabaza, pues digamos que a pesar de que no tiene una interacción directa, pues aquí lo que hay es un uso muy eficiente del espacio, porque entonces tenemos varios estratos. Entonces tenemos el maíz, que es de porte alto, las habas y el frijol, que son de un porte más bajo, y la calabaza, que crece a ras del suelo. Y ella, pues como crece a ras del suelo, pues digamos que no necesita mucha luz, porque es una planta que sobrevee muy bien en condiciones de sombra. Pues usted en vez de tener un área solo de maíz y otro área solo de calabaza, pues estoy más bien siendo muy eficiente y produciendo varias especies en una misma área. Y como vamos a ver, una especie no me va a perjudicar a la otra, sino que es más bien una simbiosis en la cual cada especie aporta algo a la otra. Y en las almas, pues también obtengo una mejor productividad. Lo que ustedes van a apreciar en cuanto a la agroecología es que, pues ustedes no van a ver aquí un cultivo tradicional donde ven todos los surcos muy bien definidos, donde ven el suelo expuesto, donde ven todo señalizado, sino que como ustedes se dan cuenta, pues es una zona donde se asemeja mucho a un ecosistema natural. Si uno va a un bosque, a una gemungla, a un páramo, pues uno no va a ver una línea de árboles, una línea de arbustos, sino que uno ve que en el espacio, pues ahí digamos, un caos, pero que es un caos ordenado. Entonces es lo mismo que es lo que se busca acá, es como entender cuáles son las relaciones que se presentan entre las diferentes especies para hacer un aprovechamiento y sobre todo conservar el recurso como el suelo y propender por la conservación del ambiente. Los desechos son utilizados como recursos y recursos como el agua se aprovechan de forma eficiente. Aquí yo recibo todo lo que son desechos de animales, principalmente equinos y bovinos, y lo que hago aquí es transformar todos esos desechos para formar esto que es el compost. El compost es simplemente materia orgánica ya descompuesta y lista para aplicársela a los cultivos y esto pues es un material muy rico en nutrientes y tiene también unas muy buenas propiedades físicas que me permiten un mejor desarrollo de las raíces. Otra forma de transformación de residuos que hacemos aquí en la granja no es solo el compostaje, sino que también utilizamos otra forma que se llama vermicompostaje, que es la transformación de residuos con intervención de un animal que se llama lombriz californiano. Entonces es lo mismo, solo que en este proceso digamos que el actor principal son las lombrices. Y la ventaja de este que es el vermicompostaje es que no solo obtengo un abono sólido, sino que también obtengo un abono líquido, porque digamos que aquí lo que hacen es las lombrices es transformar todos los desechos frescos vegetales y digamos que también todos los desechos de las lombrices que vendría siendo la orina me generan un lixiviado que también es muy rico en nutrientes y en energía para las plantas. Entonces yo tengo un abono sólido y también un abono líquido que se lo puedo aplicar a las hojas de los cultivos. En el caso del agua, nosotros lo que hacemos es, donde tengamos cualquier tipo de infraestructura, como la vivienda o aquí los alojamientos de poscosecha y herramientas, pues es aprovechar toda el agua que se puede recoger y almacenarla en tanques. Eso a mí es que me ayuda también, porque como yo aquí hago mis propias preparaciones para el control de plagas, pues yo no puedo hacer un uso del agua del acueducto porque esa viene clorada. Entonces, para la producción de biopreparados, muchos de los microorganismos con los que yo trabajo para el control de plagas, pues se me verían afectados por la presencia de cloro en el agua. Entonces este es el agua de mejor calidad que yo puedo obtener y es sin necesidad de, digamos, utilizar dinero. Entonces es un costo que yo me estoy ahorrando y es una cuestión muy buena en cuanto al uso eficiente. En época de verano lo que hacemos es que además de los tanques, pues que me ayudan para las labores menores, pues en época seca sí lo que tenemos es varios reservorios. Entonces tenemos uno acá, aquí detrás de este tanque hay un pozo profundo y de ahí sacamos el agua necesaria para los cultivos en época seca. Y pues también tenemos un sistema también de drenajes, digamos, aquí para el maíz, pues tenemos varias canaletas que vienen directamente del reservorio y me llenan de agua aquí los cultivos grandes. La idea es siempre mantener un buen estado hídrico en los cultivos para ofrecer a la gente la mejor calidad en los alimentos. Una idea constante en este proyecto ha sido siempre el trabajo en red. Aquí más que tener las personas que nos encargamos de la producción directamente, es también trabajar con otras personas que nos ayuden en la parte de comercialización, fomento de todo lo que son las teorías que manejamos aquí en cuanto a la agroecología, el consumo responsable, la sostenibilidad. La idea también es articularnos con personas que son guardianes de semillas, divulgadores de otras especies propias de aquí del altiplano. La idea de nosotros no es trabajar de forma solitaria, sino que también la idea es también favorecer lo más que se pueda a toda la comunidad local. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es hacer como una especie de trueque con las personas que son dueños de animales. Ellos los traen y nos colaboran a nosotros. En qué forma nos controlan todo lo que es la zona que no está cultivada. Y pues para ello les beneficia porque también tienen donde traer a los animales. Y pues como ya les hablé, pues yo utilizo los diseños hechos de todos esos animales para la creación de la preparación de los abonos. Obviamente eso también es uno de los factores esenciales de la agroecología, que es el no uso de pesticidas ni de insumos químicos para el control de cualquier tipo de plagas, enfermedades o maleces. Entonces las vacas lo que hacen es, me quitan toda la vegetación de las áreas no cultivadas y hay un control ahí natural también. Y los gansos también es una especie muy interesante porque ellos me ayudan también al control natural de maleces. Entonces como ustedes veían, don Manuel estaba ya haciendo pues una desyerba. Entonces muchas de las especies que salen de ahí son de mucho gusto para los gansos, especialmente todo lo que son tréboles, el cerro, la cerraja, el carretón. La idea es también que si lo verde no sea solo la parte agrícola productiva, sino también es traer gente a que conozca, para que se meta de lleno, o que conozca cómo es la producción agrícola desde un enfoque diferente. Entonces pues que conozcan cómo es la parte de transformación de residuos, preparación de preve, de biopreparados, y que conozcan pues cómo es producir alimentos que son sanos y que contribuyen sobre todo al bienestar de las personas que los consumen. La agroecología surge como respuesta al modelo que imperaba antes, que era conocido como la revolución verde, que era simplemente la agricultura basada en la aplicación de insumos para la maximización de la productividad. Pero pues lo que no se tiene en cuenta es que después de 50 años de mantener un esquema de solo insertar insumos agrícolas dentro del sistema productivo agrícola, pues a largo plazo ya lo estamos viendo que después de 50 años ya estamos erosionando suelos, afectando cuencas hidrográficas, y pues lo que hay que hacer es cambiar la visión y es propender por la conservación del ambiente, pensando en nuestro bienestar como especie. Aquí yo quiero tratar de comunicarle a la gente que hay otras formas de ver el consumo, entonces no solo se trata de ir a un supermercado o a cualquier sitio donde yo me vaya a abastecer y comprar algo, sino que también es saber qué hay detrás de esa cosa que yo estoy comprando, o ese producto, o ese servicio, saber eso que está apoyando y yo que estoy apoyando con mi compra. Entonces si ellos vienen aquí, pues están apoyando una forma de producir que es sostenible y que va, digamos, a ayudar ojalá a un mejor futuro para las generaciones que vienen.